Ven, mi Señor, transforma, oh Dios, mi corazón Que tu amor guíe mi adoración Y postrados aquí orando te pido, mi Dios Ayúdame en tiempos de tentación En los caminos desiertos sediento de tu salvación Y postrados aquí orando te pido, mi Dios Dame un corazón de adorador Que yo levante mis manos Cantando sana al Señor Dame nueva pasión a mi corazón Que arda mi alma por tu amor Cuando te cante Señor Ven, mi Señor, transforma mi corazón Que tu amor guíe mi adoración Y postrados aquí orando te pido, mi Dios Ayúdame en tiempos de tentación En los caminos desiertos sediento de tu salvación Y postrados aquí orando te pido, mi Dios Dame un corazón de adorador Que yo levante mis manos Que yo levante mis manos Cantando sana al Señor Dale nueva pasión a mi corazón Y arda mi alma por tu amor Cuando te cante Señor Dame un corazón de adorador Corazón de adorador Te adorador Sí, Señor Amado, te deseamos En tu presencia yo quiero estar Estando contigo deseo adorar Sí, Señor En tu presencia yo quiero estar Amado Estando contigo deseo adorar Dame un corazón de adorador Que yo le mande mis manos Mis manos, asana, Señor Dale, nueva oposión en mi corazón Y arda mi alma por tu amor Cuando te cantes, Señor Dame un corazón y adorador Ven y llena a Dios Ven y saci a Dios Ven y abrazo a Dios Es tu amor Oh, 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 oh